Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente integral definida integral de logaritmo natural de 4 al logaritmo natural de 7 de e a la x sobre e a la x menos 3 elevado al cuadrado por dx, esta integral de esta forma se ve un poco complicada pero haciendo un cambio de variable todo esto se va a simplificar incluso los límites de integración, para resolver esta integral vamos a utilizar la fórmula de la integral de v a la n por db, que es la que se utiliza cuando tenemos una función elevada a un exponente, en este caso para aplicar esta fórmula primero vamos a transformar esta integral, esto que está en el denominador podemos subirlo si cambiamos el exponente a negativo, o sea sube como e a la x menos 3 pero elevado ahora al exponente menos 2, de esa forma lo subimos para que ahora esto sea nuestra v mientras que el menos 2 va a ser nuestra n, entonces ponemos que v es igual a e a la x menos 3 y ahora hay que calcular el valor del diferencial de v, entonces dv va a ser igual a la derivada de e a la x menos 3, la derivada de e a la x recuerden que es e a la x mientras que la derivada de 3 es 0, así que nos queda aquí simplemente e a la x que se tiene que multiplicar por el diferencial de x, entonces vemos que e a la x de x que es esto que está aquí va a ser igual a dv, lo cual también podemos escribirlo así si volteamos la ecuación e a la x de x debe ser igual a dv, entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir aquí en la ecuación hacer el cambio de variable a v pero cuando cambiamos de variable a v los límites de integración también cambian entonces tenemos que calcular los nuevos límites de integración empezamos calculando el límite inferior ponemos que si x es igual a logaritmo natural de 4 v va a ser igual y sustituimos en esta expresión de aquí que es la que nos dice el valor de v que es e a la x pero como x es logaritmo de 4 pues va a quedar e a la logaritmo natural de 4 menos 3 ahora hay que hacer esta operación una exponencial con un logaritmo natural se cancelan y aquí nos queda simplemente el 4 así que nos queda 4 menos 3 que es igual a 1 ahora vamos a calcular el límite superior entonces ponemos que si x es igual a logaritmo natural de 7 v va a ser igual y otra vez sustituimos en esta expresión nos va a quedar e elevado a logaritmo natural de 7 menos 3 de nuevo se cancela la exponencial con el logaritmo y nos queda simplemente el 7 entonces es 7 menos 3 que es igual a 4 entonces fíjense que el límite inferior que era logaritmo natural de 4 ahora va a cambiar y va a ser 1 y el límite superior que era el logaritmo natural de 7 va a cambiar y ahora se va a convertir en 4 entonces ahora escribimos la integral con los nuevos límites de integración que son de 1 a 4 y ahora hacemos aquí los cambios de variable en lugar de a la x menos 3 ponemos v que nos queda elevado a la menos 2 entonces es v a la menos 2 y en lugar de a la x por dx vamos a poner debe entonces lo ponemos aquí y ahora aplicamos nuestra fórmula de integración porque tenemos v a la n por debe entonces de acuerdo a la fórmula es v a la n más 1 entre n más 1 y en este caso n es menos 2 entonces nos queda v a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 ahora ponemos esta línea vertical y tenemos que seguir escribiendo los límites de integración que son de 1 a 4 bueno antes de sustituir los límites de integración vamos a hacer estas operaciones menos 2 más 1 es menos 1 así que nos queda v a la menos 1 sobre menos 1 y esta expresión la podemos escribir también de esta forma porque aquí al hacer multiplicación de signos o bueno división de signos más entre menos es menos y aquí el exponente negativo lo podemos pasar al denominador para cambiarlo a positivo entonces pasaría como v a la 1 positivo pero bueno el exponente 1 ya no se escribe y arriba pues nos queda un 1 entonces ahora vamos a sustituir los límites de integración empezando siempre por el límite de arriba entonces sustituimos el 4 en la b y nos queda menos un cuarto ahora hay que escribir un signo menos recuerden que siempre se pone este signo menos y ahora vamos a sustituir el límite inferior que es un 1 entonces cuando sustituimos el 1 en esta función nos queda menos 1 sobre 1 o sea que aquí nos quedaría otra vez otro signo menos 1 sobre 1 bueno no es correcto poner dos signos menos así juntos así que ponemos unos paréntesis para separar este signo menos de afuera de este signo menos de adentro este signo menos fue de la resta que siempre se debe hacer al sustituir límite superior menos límite inferior y este signo menos era el de la función que nos quedó aquí ahora hay que hacer estas operaciones menos por menos da más y como 1 entre 1 es 1 pues simplemente ya ponemos aquí el 1 ahora para hacer esta resta de fracciones este 1 lo podemos convertir en cuartos un entero son cuatro cuartos porque 4 entre 4 nos da 1 pero ahora tenemos aquí una resta de fracciones del mismo denominador así que hacemos las operaciones con los numeradores menos 1 más 4 nos queda 3 positivo así que nos queda 3 cuartos este de aquí es finalmente el resultado de esta integral ahora les dejo a ustedes este otro ejercicio que también se resuelve mediante la fórmula de v a la n para aplicar esa fórmula primero conviertan esta raíz cuadrada en exponente 1 medio luego subanlo como exponente negativo y luego hagan un cambio de variable y también cambien los límites de integración los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios